En la presente temporada se han visto un sinnúmero de malas decisiones tomadas por los árbitros en cuanto a lo que son las bolas y los strikes, decisiones que han hecho perder la paciencia a varios jugadores. Uno de los que pudimos ver fue el jugador de los Phillies, Kyle Schwarber, quien fue ponchado con un muy mal lanzamiento que lo sacó de sus casillas, además del joven prospecto de los marineros de Seattle, Julio Rodríguez, quien ha sido una de las víctimas más mortales en estas malas decisiones, ya que su manager ya ha sido expulsado por defenderlo y se pronunció diciendo que lo que está pasando ahora mismo con Julio no es correcto. También que han enviado una carta a Major League Baseball al respecto, pues ahora le tocó ser expulsado del juego al manager de los azulejos Charlie Montoya. Esto después de un partido en el que enfrentaron a los astros de Houston y Vladimir Guerrero Junior fue ponchado por un pincheo algo bajito, que fue claro que no le gustó, pero que se pudo apreciar en la zona de strike. Esto pasó en la quinta entrada, con dos outs y una bola y dos strikes, lanzando el pitcher venezolano Luis García, pues este le envió una recta a 95 millas que Vladi no pudo hacerle swing, siendo ponchado parado y mostrando descontento tras la decisión del árbitro que dio final a lo que fue la entrada. Tras el descontento del dominicano, el manager Montoya salió a replicar la llamada, pero terminó siendo expulsado del partido por defender a su primera base. El lanzamiento, en primera instancia, se pudo ver algo incómodo o fuera de la zona, pero tras la repetición se contempló dentro del cuadro de referencia, por lo que esa expulsión, la cual fue su segunda de este tipo en lo que va de campaña, fue considerada como innecesaria. En el partido, Vladi se fue de 4-0 con dos ponches, logrando ganar el partido por la ofensiva de George Pringer, que pegó dos honrones en el partido para de esa manera imponerse ante los astros con marcador de dos carreras por una. El ganador del partido fue el boricua José Barríos, que nació un total de cinco entradas y dos tercios, permitiendo solo una carrera limpia, mientras que Luis García cargó con la derrota al permitir los dos honrones de Springer, tras seis entradas lanzadas con solo cinco hits. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marvín Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!